Música 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 Salmo 115, verso 17 Pengo un mombe, un lama, un siete A hebreos nueve, verso 27 Enclado y tebe de mango, pema, pe A la iglesia tres, capítulo ocho Hay verso ocho, no nega y este Ganancia, Upe, Bajera, Apóstol, Pablo, Lañan, Decupí, Oyo, Yarín Música Jesús, Jorge y la gente y veo Iba de muerte a vida, mango o jazán Segunda y cuajada y de pala de vida Mal situación, ve pa, oye, topar Pero en importante la de aceptar Salmo 11, y por ver la de recopí Hoy, rebe de tiempo le acepta Jesús, beán, tenés copí Oyo ya mué Música Gracias por ver el video.